Dame un poco de voz, que no se me oye el dame un papel Y es muy importante Dame un papel, ahí, 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 me lo llevo bien Te vas a cagar ahora Sí Dame un papel, pel, pel, dame un papel, pel, pel Dame un papel, pel, pel, dame un papel, pel, pel Dame un papel, pel, 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 pel Dame un papel, pel, 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 pel Dame un papel, pel, 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 pel ¡Dame un papel! ¡Dame un papel que me haga en tu puta madre! ¿Y un cigarrito no tendrás, Tron?